La vida te pega riquitos, pero fácil no costar A las de sus jovencitos, me gusta bailar caló Pero para que no bailes sola Me gusta bailar caló en la piel, porque se bebe muy bien Me gusta bailar caló en los héroes, porque por fin yo muero Me gusta bailar caló en la piel, porque me muero sin asmilla Y los que están sentados arriba, 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 vamos, vamos Yo no sé qué me pasa amor, y no puedo agitar Cuando escucho la cumbia, me confieso morir al sol De eso a mí me gusta, me enloquece tanto Y lo bastante gusta, y me descanso para con la cerebro Nunca se casen y me piden Bailarín, bailarín, pinda Enciéndeme si pasa, que mi hermano estoy calada, que te lo sé Bailarín, bailarín, pinda En la rima que les toca, que el grito se va muy lejos No bailarín, bailarín, bailarín